¡Uy, uy! ¡Raúl Maestre y Adrián Rumbo! ¡Justicia! Ay, no aguanto la llamadita que le hice pa' buscarme enseguida, pa' mandarme razones Pa' decirme, oiga señorito, usted andaba perdido Hace rato que lo ando buscando y usted no parece Pues te cuento que andaba juicioso, pero ahora le informo Que ayer me terminaron, así que hoy se forma el desorden Y qué tal si nos pegamos una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quieras Y qué tal si nos pegamos una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quieras Pobre del que esté a tu lado, porque siempre que te llamo Solo Dafa está conmigo Y qué tal si nos pegamos una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quieras Y qué tal si nos pegamos una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quieras Y qué tal si nos pegamos una escapadita de esas Y qué tal si nos pegamos una escapadita de esas Y qué tal si nos pegamos una escapadita de esas Ay, yo se lo dije a mi ex varias veces No me andes terminando, ay, no me siguió el consejo Me aburrí y ahora vas a ver que es un hombre soltero Yo no le guardo luto, yo creo que la veré llorando Les informo a las que estaban pendientes que ya volví al ruedo Y qué tal si nos pegamos una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quieras Y qué tal si nos pegamos una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quieras Pobre del que esté a tu lado, porque siempre que te llamo Solo Dafa está conmigo ¿Y qué tal si nos pegamos? Ay, ve, una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quiera ¿Y qué tal si nos pegamos? Una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quiera Y esto es puro Guarri por aquí Y Guarri por allá ¡Oye, los rey Guajiros! Con puro Pitoquín del Coy Con puro Pitoquín del Coy Para Jordana, Richelli y Abigail Con el cariño de siempre ¡Jota maldito!